¡Bien ahí, loco! ¿Cómo la están pasando? ¡Bien ahí, bien ahí, loco! De corazón a corazón. ¡Vamos! ¡¿Qué pasó?! ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué qué sé yo? ¡Bien ahí! Para la gente de talleres, para la gente de Aigrano, para la gente de Rive, para la gente de Boca, Instituto, Instituto Junior, Honjativo, Pilar, Belville, 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 Cosal de Busto, Cosal de Busto, Tokio, 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 me voy, a loco, Conte, Tokio, me voy. Tokio, Tokio, Washington, Bulgaria, Oslo, Oslo, Sudáfrica, allá vamos, allá vamos. ¡Vien ahí, de corazón a corazón! ¿Cómo la hacen? Le quiero mandar un saludo, le quiero mandar un saludo. ¡Vien ahí, a Torero Gordo! ¿Cómo andan ahí, Torero Gordo? Le dicen Torero Gordo porque no puede esquivar los cuernos. ¡Vien ahí! Vos saben que tengo un amigo tan cornudo, pero tan cornudo, pero tan cornudo. Pero es tan cornudo que la despedida de solteros se lo hicieron a los amantes de la señora. ¡Vien ahí! El otro día le digo, negro, negro, ¿qué preferís vos, los cuernos o el colesterol? Me dicen, los cuernos, así podés comer de todo, vieja. Se juntan dos amigos, se juntan dos amigos. ¡Vien ahí! Le dice, loco, vos sabés que ayer, 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 ayer. ¡Vien ahí! De corazón a corazón. Ayer, ayer hice cornudo a todo el barrio. ¿Cómo? Hice cornudo a todo el barrio. Le dice el otro, ¿y cómo hiciste? Me acosté con mi señora. ¡Vien ahí! ¡Tres de la mañana! ¡Tres de la mañana! ¡Tres de la mañana! ¡Vien ahí! ¡Tres de la mañana! De corazón a corazón. ¡Tres de la mañana! Se siente una frenada en la calle, de un auto. Se siente un frenadón. La señora se levanta, dice, mi marido. ¡Mi marido! ¡Mi marido! El negro agarro, salto en bola, así de la cama. Manoteo el calzón, si yo salto por la ventana. A los diez minutos abre la puerta, el vago y dice, loca, si yo soy tu marido. ¡Vien ahí! ¡Vien ahí! Le quiero mandar un saludo a vaca mutilada, le dicen acá al negro Juan. Le dicen, vaca mutilada, porque le comen la carne, le sacan el cuero y le dejan los cuernos. ¡Aplaudan, aplaudan! Le dice un negro al otro, ¿cuándo te diste cuenta que tu mujer te engañaba? Le dice, mira, cuando nos fuimos a vivir de Córdoba, Ushuaia, y teníamos el mismo sodero. ¡Vien ahí! Estaba la mujer sacando la ropa de ahí, de lavar ropa, sacándola. Había lavado, estaba agachada así, sacando la ropa, sacando la ropa. La mujer agachada, sacando la ropa. La mujer sacando agachada la ropa. Estaba sacando... ¡Vien ahí! De corazón a corazón. ¿Qué pasó? Estaba sacando la ropa. Viene el marido de atrás, sigiloso, sigiloso. Le mete un manón por atrás. Dice la gorda, dice, ay, deja de hinchar la bola, déjame un par de sifones y ándate. Dice, loco, ayer, ayer la vi a tu mujer. Ayer, 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 ayer la vi a tu mujer. ¿Y cómo estaba vestida? No sé, yo me tuve que ir antes. ¡Viene ahí! Vos sabés que me encontré con un amigo. Me dice, vos sabés que el otro día estoy indignado. Mi mujer posó desnuda para un pintor. Le digo, ¿y eso qué tiene de malo? Es un hecho artístico. Me dice, sí, lo que pasa es que este era un pintor de auto. ¡Viene ahí! Bueno, loco, loco, tranquili, sensen. Tranquili, sensen. Le quiero mandar un saludo. Le quiero mandar un saludo. A Loro Ciego. Le quiero mandar un saludo a Loro Ciego. Porque le dice Loro Ciego porque no conoce la cotorra. ¿Vos sabés que es tan fiero el negro este? Es tan fiero que cuando nació, la madre en vez de dar luz dio un apagón, loco. Era tan negro, era tan negro que cuando nació, el médico dice, mire, yo le pongo dos cables. Se hace chispa, es una batería. ¿Cómo será de fiero el negro que cuando se mira al espejo, el reflejo se tapa los ojos? ¿Cómo será de fiero el negro? Era tan fiero el negro, pero era tan fiero. Pero era tan fiero, loco, tan fiero, que cuando nace uno lloro. Lloro, lloro la madre y el padre. Dice que cuando se muera el negro este, el negro este cuando se muera, que es tan fiero, tan fiero, dice que lo van a ver en una calecita. Para mí era lo de pasada nomás. Viene ahí, de corazón a corazón. Y tiene una hermana, el negro este, que es así como él, así, tiene los pelos clavados, así. Tiene los pelos duros, viene arriba, así, gritos, petisitos. Parece una mesita de luz con pasto, arriba. Es chiquito, así. Y tiene una hermana que es igual que él, pero con flequillo. Le han puesto corbate, ve, Lloro. Se la ponen por compromiso. Le digo, le digo, le digo, negra, vos sos fiera así o estás por estornuda. Me dice, no, negro, yo no soy fiera. Tengo la cara desordenada, ¿no? Viene ahí. Bueno, ¿qué pasó? Para la gente de talleres, de granos de boca, de Schieber, le quiero mandar un saludo también a la gorda Yolanda, a la gorda Yolanda que en el barrio le han puesto Messi. Siempre tiene un hombre encima. También le dicen, madre selva, la tienen siempre en contra la pared. Y le quiero mandar un saludo acá a este negro que me está mirando que le han puesto Papá Noel. Es muy vago el negro este. Es muy vago. Le dicen Papá Noel porque laburo una vez al año y es mentira. bien ahí, de corazón a corazón. Loco, ¿cuánto es hoy? ¿Cuánto es hoy? ¿Cuánto es hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Me voy. Chao. De corazón. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo se irá de vago este negro? ¿Vos sabés que tiene menos nervios que una que una que una suprema de pollo, loco? Es un visionario el negro este. Tiene todos los vicios. Fuma, chupa, no labura, duerme todo el día. La madre le ha puesto una estalina en la cama para que no polille tanto el negro. Eva, 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 Agasso. Eva, Agasso. Una vez dice, papá, alcánzame un vaso de agua. Estoy acá en la pieza viendo tele. Le dice el padre, mira, la próxima vez que me pidáis un vaso de agua, voy a ir, te voy a meter un palizón. Le dice el negro, bueno, cuando venga, pégame el palizón, tráeme un vaso de agua. Ese negro, ese negro que va, que va al médico, dice, doctor, doctor, el cigarrillo me está matando mi vida sexual. El cigarrillo me está matando mi vida sexual. Le dice el médico, usted fuma mucho, no, es la cuarta muñeca inflable que quemo con el pucho. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto es hoy? Viene ahí, de corazón a corazón, para la gente de degrano, degrano, talleres. Vamos a ver, levante la mano, gente de Guiñazú, Alberti, Alberti, Alta Córdoba, Alta Córdoba, Colonia Lola, Colonia Lola, acá. ¿Qué? ¿De colas? De colas. Bueno, cola, voy a que lo colas. Vos sabés que estaba esa negra ahí en el colectivo, iba la negra viajando en el colectivo y se le había puesto un negro atrás que la estaba apoyando. La negra se da vuelta y le dice, me imagino que me estaba apoyando con el celular. Le dice el negro, no, con el fijo. Vamos con frases, frases del amor para todas las mujeres que están escuchando este disco para vos, mi amor. Bajo un ángel del cielo para pintar tu hermosura, pero al ver tu cara se me secó la pintura. Sonríe, tu mujer me ama. Cuidemos el agua, tomemos vino. Esta es una pregunta para todos los que están acá presentes, de bien ahí de corazón a corazón. ¿Qué hace una mujer mientras espera el hombre de su vida? Se casa. ¿Qué más caro que una esposa? Una ex esposa. Gracias. 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 Gracias.